Seguro que te he nombrado. Pregúntale, iba después de Rafa Palomo, vaya. Seguro que te he nombrado. Es que yo en el formulario, que tú estás diciendo, veis que yo ya hace mucho tiempo, no hace lo que se me hace, no, no hace ni un pollo de tema. Sergio, ¿os podéis venir aquí más a ver la cámara? O Olivia, vente, no, me da igual. Bravo, yo, bravo. Hombre, si me subas ya la nota del año pasado. ¿Cómo te voy a subir la nota del año pasado, Sergio? Por eso es para cuando se matriculen tus niños. Que tú harás eso, pero ya no está libre. No te has hecho pisa. Hombre, estoy pensándolo ya, eh. Ya, ya estás pensando, niño. Pero la movemos o algo. La moveis, claro, mira. Esto, el que le des pa'lante, frena pa' atrás, y luego esto, acerca y aleja. ¿Esto podemos moverlo un poco pa'lante? Sí, eso lo puedes poner como te harás para verlo. Así, así. Y a ese no se le toca, que es pa' cortar. Y así ya tú vas moviendo. Claro, o sea, así, por ejemplo, y salimos nosotros. Claro, claro. Pero es que no era eso, Sergio, ¿sabes? Sergio, no era eso. Olivia, cógelo tú, que no cogí bien, Sergio. Yo entiendo esto mejor. Está desviando, ¿no? Pero para también salir nosotros. Si no, aquí ya está muy... ¿Tengo que decirte que tengas que salir tú? Ahora me dices tu nombre. Lucas, ¿lo puedes repetir? Lucas. Va, 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 va. ¡Mectiva! ¡Muchajaja! ¡Charta! ¡Oría! ¡Oría! ¡Charta! ¡Aquillas! ¿Qué? 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 ¿Cómo se va a esa muchacha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mélanie? ¿Mélanie? ¿Es Manlem Dietrich? ¿Mélanie? 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 ¿Quieres juguetes aquí? ¿Quieres juguetes aquí? ¿Quieres juguetes aquí? Es que aquí somos muy integradores. ¿Vienes esta noche? Sí. Esta noche a Verdunbo. Sí. A Verdunbo aquí en Épolis. Es un humo, ¿eh? ¿Tu humo? De verdad. ¿Tu humo? Sí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero vamos? Gloria, Alicia. Orilla. Orilla. Se escucha, ¿no? Orilla. Tiene micrófono. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué tiene la cámara? ¿Por ahí? Si hay alguna conversación, se puede flipar. Sí. ¿Veniros? ¿A dónde vayas mi cine? Al Tinepolis ¿Y hay posibilidad de que Rosa no lleve de vuelta a casa? No, si yo llevo el Tinepolis no llevo el coche ¿Eso tiene posibilidad de que no lleve de vuelta a casa? Sí, pero bueno, que atienda ¿Este tiene coche? Sí Que Gloria, Alicia, Rosa ¿Ven ahí? Yo, yo, yo ya está Bueno, mejor Diego Venga, vale, anímate Acuérdate, Charca marrón de mierda Sí, la película de la película ¡Ve, ve, ve, por qué marrón de tu Charca! ¡Charca! ¡Orilla! ¡Charca! ¡Orilla! ¡Charca! ¡Orilla! ¡Oh, ja, ja, ja! Pero, ¿y para qué son las toallas que llevan la mano que no tienerisas? ¡Qué es esto! Las toallas que llevan la mano, ¿para qué son? Para, como indicado, la peda de cuja ¡O doubts! ¡En saludos! ¡Aigue! ¡Nos vemos! ¡En saludos! ¡Causos! ¡En saludos! Venga, ¿eso qué era? ¡Orilla! ¡Sí! 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 Bueno, todavía está muy bien eso, ¿eh? ¡Orilla! 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 Eso no puede ser muy bueno. ¡Orilla! ¡Oy! 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 ¡Orilla! ¡Sí! ¡Że! Y nos vemos en el próximo video. Y ahora vaya a Dumbo, de verdad. Pero Dumbo, eso te dibujo. Yo de Timbalto. Dumbo, yo que soy el mar, eh. Es que hay que ver el día. Es que hay que ver el día. Es que hay una dibujita. ¿En cuánto cuesta el cine? Cinco euros. Creo que seis, cinco euros. Dumbo, ¿de cuánto le van a dejar los otros? ¿Cuánto le van a dejar los otros? ¿Cuánto le van a dejar los otros? No le van a dejar los otros. Orilla. Charca, charca. Orilla. Rubén no va, el cabrón. No, ahí va. Perdón. No, eso lo pasa, papá. Eso es típico. ¿No va? Serpio creo que viene. Antes no había dado el cine. Hostia. Es que era el marido. Es que era el marido. Eso no había caído aquí. Joder, tío. Por ello le gusta el cubo de bato ahí. Charca. Orilla. O probé. Joder. O no. O no. O no. ¡Hala un saludito! Andrés, me están preguntando estos muchachos, que me parece que se nos traje 30 de mal a mal. ¡Ay, no me digas! ¡Estos muertos, eh! No sé que no han practicado, ya no han deudlas. Pues yo lo hago ya, hago más. De cuatro cosas diferentes voy a contar. Los mismos que el año pasado, ¿no? No, no, pero que sí, pero lo tienen que hacer, claro. Pero ¿y cuándo lo hacemos eso? ¿Hay un examen de edad? Pero cuando no hacemos una práctica, un poquito más, eso ya no. No, en tu casa, pero para ese está el programa. Ahora tú coges tu programa de entrenamiento. Yo los del suelo y los de aquí, me dijeron. Bueno, ¿y dónde son las cosas? La Vita se me va aventurando para la Polilla. Hay fallos, eh. Chaca,おいas Chaca, orilla Chaca Orilla, chaca Orilla Gracias. Gracias. ¿Sabes lo que digo? A mi me llamo. De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda y derecha. ¡Vamos! Bueno, ahí tapa de pegarte ahí por… El año pasaron más fuga en mí, ¿eh? No sé con el día, porque el otro día querían matar a alguien. Intentaron con Torres Jiménez y como… De repente me voy a quedar lesionado, no me lo puedo imaginar. Pero que se engancha como si fuera a la vida de ellos. Está liando. ¡Vamos! 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 Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. No lo vayas, no es lo que quiero. Oye, lo que has traído si es lo que quiero. ¿Cuándo están? Yo no tengo funcionamiento. Nosotros pasamos de mimo. Es que he estado de vida hace una niña que es lo que quiero. Es que se me han perdido. ¿Hasta cuándo no puedo hacer lo que quiero? Pero me dijeron que es bien lo que quiero. Y ya se lo ha faltado. ¿Te pasa con el otro lado? ¿In ko? ¿Info casa? ¿Info casa? ¿Info casa? ¿Info casa? ¿Info casa? ¡Gracias! ¡Gracias! Hago el sueño, sobre el vacío, recién lo volví a ver. Por ahora ya está. Bueno, está bien, le he colocado, por favor. ¿Dónde te he dejado? Yo dije que me echaron a mí porque me daba penilla. Que eso fuera otro y yo, a ver si no podía hacer jugar ya. Ahora está guapo, ¿eh? Porque me está acabando. ¡Un saludo, 20.000 €. Un saludo. ¡A ver! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Uoooh! ¡Casi! ¡Bien! ¡Pare mío! Sentía un poquito de enferma de una noche. ¡No! ¡No! ¡Que para ver qué hagas un yesimo! ¡Ahhh! ¡Ahí ya se da tarde! ¡Viva! Ahí te pegas de tiro para acá y te haces fórmula. Mira, mira, mira. Pero es otro juego, ¿no? Bueno, por lo menos para la limpiación.